Residencia Tercera Edala Alameda Es la primera gran residencia privada del municipio madrileño de Torres de la Alameda. Posee 146 plazas residenciales, entre fijas, definitivas o temporales. En total hay 11 habitaciones dobles y 124 individuales. De las cuales 70 están concertadas con la Consejería de Asuntos Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid. Contamos con diferentes módulos. Válidos, asistidos físicos, asistidos psíquicos, incluidos enfermos de Alzheimer y módulo de encamados. Ponemos a disposición de nuestros clientes una serie de servicios para cubrir todas sus necesidades. Médico Enfermería a las 24 horas Gimnasio Peluquería Terapia ocupacional Cafetería con servicio de restaurante Lavandería Y servicios religiosos Además, impartimos cursos del Servicio Regional de Empleo, especializados en atención para enfermos de Alzheimer. Residencia La Alameda La mejor calidad y servicio El우�adería El Gracias por ver el video.